Ciudad de México Notimex Guión Esta mañana, bancos de la Ciudad de México venden el dólar libre hasta en 19.70 pesos, con una variación al alza de 8 centavos en comparación con el cierre previo, y se adquiere en un precio mínimo de 18.10 pesos. De acuerdo con Banco Base, la moneda mexicana inicia la sesión con una depreciación. A la espera de mayor información sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá que puedan llevar a la conclusión de un acuerdo trilateral, expuso que para hoy a las 11 horas se reanudarán las conversaciones entre oficiales de ambos países en Washington y existen dudas de que se pueda alcanzar un acuerdo pronto, debido a las amplias diferencias entre la administración de Donald Trump y el gobierno canadiense en relación al mercado de productos lácteos, el cual está fuertemente protegido en Canadá. Aclaró que existe un riesgo adicional en contra del peso proveniente del mercado de commodities. Por ahora, los participantes del mercado están a la espera de que el huracán Florence impacte el sur de la costa este de Estados Unidos. Lo anterior, debido a la magnitud del huracán que podría alcanzar categoría 5, en el corto plazo se espera que los esfuerzos de evacuación eleven la demanda por gasolina. Sin embargo, en las próximas semanas se podría observar una disminución en la demanda por energéticos, lo que tiene el potencial de aumentar los inventarios de petróleo y gasolina. Para este día, la institución financiera prevé que el tipo de cambio se cotice entre 19.20 y 19.45 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Bancsico, informa en el diario oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para resolver operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.2989 pesos. Indica que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, Tille, a 28 y 91 días se sitúan en 8.1149 y 8.1681%, ambas con ganancias de 0.0134 y 0.0056 puntos porcentuales, cada uno. Sitivan Amex compra venta dólar libre 18.80, 19.65, interbancario 19.32, 19.33, euro 22.37, 22.39, yen 0.17320, 1735, libre esterlina 25.08, 25.13, Bancomer compra venta dólar libre 18.62, 19.70, interbancario 19.32, 19.33, euro 21.68, 21.75, yen 0.162, 0.197, Libra esterlina 24.41, 25.48, Banorte compra venta dólar libre 18.10, 19.50, euro 21.85, 22.70, yen 0.170, 0.178, Libra esterlina 24.45, 25.35, Santander compra venta dólar libre 19.16, 19.55, euro 22.19, 22.86.